La política de los noventa Hoy siguen siendo los portadores de una supuesta palabra virtuosa Y en muchos programas vemos a esos asesores, a esos especialistas Anunciando de vuelta la lógica de la catástrofe A mí me preocupa cuando sistemáticamente Los principales medios de comunicación gráfica en la Argentina Solo ofrecen un testimonio del desastre y la catástrofe Y cuando la tapa de los principales periódicos Solo nos muestra lo negativo, lo oscuro, lo brutal Hay algo ya de dónde va Hay una diferencia entre crispación y conflicto La crispación Se dice que la crispación queda solo del lado del gobierno Pero cuando uno escucha a ciertos políticos de la oposición O cuando escucha a ciertos periodistas que reclaman su condición Permanentemente independientes O cuando ve a ciertas empresas periodísticas también Describiendo la escena nacional Y describiendo a los Kirchner Uno mínimamente, si es honesto Se interroga ¿Cómo se construye la crispación? ¿La construye solo Néstor Kirchner? ¿Es Néstor Kirchner el crispado? ¿O es una etapa bestial sistemáticamente reproducida Por ejemplo por la revista Noticias? ¿Es Néstor Kirchner el crispado? 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 ¡Gracias! ¡No! ¡Gracias! Nos encontramos con la aburrida de esta Rati Munda, Jorge Rafael Villona, y estamos acá vivos. ¡A vos! ¡Rati Munda! ¡Te vieron hasta aquí! ¡Rati Munda! ¡Futen la aburrida de esta Rati Munda, futen la aburrida de esta Rati Munda! ¡Futen la aburrida de esta Rati Munda! ¡Futen la aburrida de esta Rati Munda! ¡Futen la aburrida de esta Rati Munda! Viste que en el octubre del 75 lanzó lo que se consideró el primer ultimátum Si es preciso, en la Argentina que se han de su falla, pero en el país dijiste que tu cara es puro, que tu cara es rata. Lo más importante que hoy acá fuiste jugado por la sociedad del super justo y por toda esta gente que acá abajo te dice que no quiere vivir con la sociedad. ¡Alguchero! Nos encontramos frente a la unidad de esta vez en una, con una realidad. ¡Asensino! 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 ¡Aaa!!! ¡Aaah! 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 Gracias por ver el video.